Bienvenidos a Noticias 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. El gobernador Alejandro García Padilla adelantó hoy que el plan fiscal que presentará en Nueva York a la Junta de Supervisión Fiscal el próximo viernes será uno actualizado y afinado con un término de 10 años. Aseguró que protege los pensionados, la OPR y los empleos y contiene recomendaciones para funcionar en beneficio de la isla y no de los bonistas. Hay que reestructurar la deuda y no puede ser solo con recortes y medidas locales. Con todo lo que hemos hecho en estos tres años y ocho meses, y nueve meses ya, a diez años, la deuda habrá bajado como a cincuenta y ocho mil millones de 72 donde estaba. Por lo tanto, no es suficiente. ¿Eso quiere decir que hay que recortar más, que hay que tener más medidas de autoridad? No. Eso es lo que demuestra que hay que reestructurar la deuda. Que la deuda, según pactada, no se puede pagar. Y eso sale del plan. En otras notas, con el propósito irregular, las máquinas independientes de expendio de efectivo, mejor conocidas como ATMs, la Comisión de Asuntos del Consumidor, se logró hoy una segunda vista pública. La investigación surgió a raíz de las denuncias de varios consumidores, a los cuales se les cobró un cargo de 9.95 por retirar dinero. Como parte de los esfuerzos para atender este asunto, se creó un registro digital estableciendo un marbete que deberá ser adherido a todas las máquinas establecidas en Puerto Rico, que le permitirá al gobierno fiscalizar las mismas. Aquellos que no hayan registrado sus máquinas antes del 27 de noviembre se exponen a multas de hasta 5.000 dólares. Es momento, momento de ponerse al día. Porque si trata de registrarla con nosotros, y nosotros vamos a compartir información con Hacienda, y usted, ¿verdad? No, como quien dice, no está registrado. Va a tener un problema también. Entre tanto, la empresa aeronáutica y de defensa Lockheed Martin inauguró hoy sus nuevas instalaciones en el municipio de Aguadilla con miras a expandir sus operaciones y crear 120 empleos en los próximos tres años. La expansión de la empresa se formalizó gracias a los incentivos otorgados para la creación de empleos e inversiones en infraestructura. Lockheed Martin invertirá unos 700.000 dólares a la economía local. Y en el tiempo, se registra un evento de marejadas en nuestra zona por el huracán Nicole y remanentes de Matrio. Nuestra metróloga Sueli López-Berén nos explica. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Numerosos aguaceros a través de nuestra zona local y advertencias de inundaciones de parte del Servicio Nacional de Meteorología. Todo esto producto de este calor del día en interacción con el viento que viene del sureste y justo al norte de nuestra región. Nicole volvió a ser huracán y vamos a tener bastante humedad durante toda la semana. Así que ese potencial de lluvia se va a mantener alto, especialmente para los municipios de la mitad norte de la isla. Además, estará bastante caluroso. Tenemos condiciones marítimas sumamente peligrosas, con olas hasta los 8 pies de altura en la costa y rompen en la orilla con hasta 14 pies de altura. Advertencia de fuerte resaca, advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones por lo menos hasta el jueves. Tenemos un evento de marejadas que se prolongará al menos hasta el jueves. Así que mucha precaución en las playas y en las costas. Para los alérgicos y asmáticos, hoy registramos altos niveles de polen de árbol y niveles muy altos, esporace hongos. Así que no olvide sus medicamentos. Desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas, su meteoróloga, su Heili López Belén. Para ver esta y otra noticias, visite nuestra página WPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!